¿Qué pasaría si fueras encarcelado por un crimen que nunca cometiste? ¿Cómo lucharías para demostrar tu inocencia? Esta es la increíble historia de Juret Adams. Juret Adams es una persona que fue encarcelada por error durante 10 años por un delito que no cometió. Durante su tiempo en prisión leyó muchos libros de derecho que podía para probar su inocencia. Finalmente logró salir de la cárcel al estudiar y aprobar el examen de acceso a la abogacía. Después de darse cuenta de que su abogado no había montado una buena defensa para él, luchó por sus derechos y logró demostrar que había habido una mala representación. Ahora dedica su tiempo a ayudar a otros que también puedan estar encarcelados injustamente. La historia de Juret Adams nos muestra que nunca debemos rendirnos incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra.